Me he venido hasta Lalín, capital indiscutible del cocido. Salorias, pilacas, puerros. Estoy visitando un criadero de cerdos, que son de unos 200 kilos cada uno. Y de él sale el cocido y otros tantos platos tan típicos en Galicia. Sopa de cocido, cocido, postre de cocido. ¡Ojo! Siempre con buen vino y buen pan. Ya os digo, está buenísima. No os perdáis la fiesta del cocido de Lalín a finales de febrero.